Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, nadie lo pone debajo de la cama, sino que lo pone en un candelero para que todos puedan ver la luz. El siguiente texto dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, nada escondido que no haya de ser conocido, porque todo va a salir a la luz. Mirad pues como oís, porque todo aquel que tiene se le dará, y todo aquel que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Dentro de las parábolas que Jesús muestra, enseña, ilustra, encontramos entre algunas de ellas, repitiendo algunos conceptos ya que había mencionado en muchas de sus enseñanzas. Solo que para que los conceptos puedan quedar marcados en la mente, cuán bueno es ilustrarlo, porque cuando nosotros aprendemos a través de imágenes e ilustraciones, cada vez que vemos el objeto o parte de la historia, recordamos el mensaje. Por eso es que Jesús siempre va a contar los misterios del reino a través de parábolas. Las parábolas les hacía recordar todo el día y todo momento las enseñanzas o las lecciones que Jesús les mostraba. Ahora, nadie que enciende la luz lo cubre con una vasija ni pone debajo de la cama, sino que lo pone en un candelero para que todos puedan ver la luz. En esta ilustración que Él hace, en sí, era lo que todos los días ellos hacían. O sea, aquí no hay nada nuevo. Todos, al llegar el atardecer, no había luz eléctrica, prendían un mechero, una antorcha, y ellos lo colocaban en el lugar más visible. ¿Qué de nuevo hay aquí? Absolutamente nada. Mas Jesús coloca una actividad cotidiana para que cada vez que ellos realicen esta actividad puedan recordar las palabras de Jesús. Porque esta es la relación que Dios desea tener con sus hijos. ¿Qué tipo de relación? Una relación tal que en la medida que nos aproximamos más de Dios, nosotros reflejemos su carácter en nuestra vida. Y su carácter en nuestra vida tiene que ser visible como un candelero o como una antorcha que se pone en un lugar alto que todos lo puedan ver. Si es que hay algo que no se puede ocultar en la vida son actitudes, palabras y acciones. Se puede ocultar motivaciones, intenciones, deseos, pero no se pueden ocultar actitudes. Ya te diste cuenta que los seres humanos no solamente hablamos articulando palabras, sino hablamos con gestos, con actitudes, con miradas. Ese lenguaje no verbal es tan fuerte que incluso puede gritar o hablar más fuerte que nuestras palabras. Y aquí Jesús está diciendo así. Todo aquel que me sigue será puesto en un lugar visible. O sea, ¿quién es aquel que nos coloque en el lugar visible? Automáticamente, cuando nos convertimos al cristianismo o en seguidores de Cristo, ya somos personas o figuras, voy a colocar esto, espero que no se malinterprete, figuras públicas. Y aquí no estoy hablando de la cantidad de seguidores, de cuánta fama tengas, de cuán conocido seas. No, el hecho de ser cristiano ya pasa a ser la referencia en los labios de tantas personas. ¿Ya escuchaste qué expresión? Ya se hizo cristiano. Vamos a ver. ¿Qué cosa es lo que quiere ver la gente? La gente no quiere ver cuánto conoce. La gente quiere ver en qué cambió. ¿Cómo vive? Por eso es que en la Biblia vamos a encontrar diversas referencias, diversas referencias al cristianismo con cosas que no se esconde. Esconde la luz. Imposible. Prende una luz y coloca una manta. Ahí sigue iluminando. El ser humano también es considerado una carta leída, una carta abierta. ¿Por qué? Una carta abierta, no es secreta, abierta, porque todos quieren leer. ¿Y qué van a leer? No cuántas cosas conoces. Quieren leer tus gestos, tus palabras. Quieren leer tus acciones. Quieren leer tu vida. El ser humano llega a ser olor grato, fragancia de Cristo. El perfume o el olor se puede esconder. No se puede. Imposible. Entonces, todas estas ilustraciones me dicen lo siguiente. Aquel que tiene una relación con Cristo, por más que intente ocultar su relación, no puede. Es imposible. Se convierte en una luz en un lugar abierto, en un lugar público. De tal manera que todos puedan ver la luz. Y ese es el ideal, ese es nuestro propósito, esa es nuestra misión, para que donde estemos podamos disipar todas las tinieblas. Por eso somos luz, somos sal de la tierra, somos carta leída, somos olor grato. Y somos colocados justamente para brillar y no en circunstancias favorables, sino en las circunstancias más desfavorables de la vida. Ahora, Daniel brilló en una oscura Babilonia. José brilló en un oscuro Egipto. Esther brilló en una cultura pagana, en un imperio pagano, Persia. Ahora, fíjate una cosa, todos aquellos llegaron a ser referentes en su lugar porque no podían esconder la luz. O sea, la relación con Cristo me hace automáticamente una antorcha. La pregunta es, ¿soy una antorcha que alumbra o está apagada? Eso ya va a depender de mi comunión con Él. Entonces, no tenemos por qué reclamar ni estar molestos con todos aquellos que siempre están viendo lo que hacemos. ¿Por qué? Jesús dice, una luz es colocada en un lugar visible. Y el hecho de que tú seas un creyente, seas un cristiano, ya eres visible, referencia. Las personas van a querer saber más de ti, qué haces, más de lo que qué dices, sino qué haces. Eres luz colocada en un lugar visible. Dios siempre nos coloca en todo lugar para poder iluminar. Hay una frase interesante que hace algún tiempo lo escuché y lo aprendí y que eso pueda ayudarnos a todos. Dice, si quieres sacar a otros de la oscuridad, déjalos ver tu luz. No necesitas criticar la oscuridad. Solo necesitas dejar ver tu luz. Pero hay tanta gente que solo critica la oscuridad y no es luz. O sea, ¿qué hiciste? Absolutamente nada. Si tú necesitas cambiar la actitud de alguien, más que palabras, son tus actitudes. Si tú necesitas que algo mejore, más que hablar, es qué cosa es lo que yo voy a hacer. ¿Por qué? El ejemplo, la vida, lo que yo soy ante los demás, eso tiene un impacto mayor. ¿Y qué tipo de luz? Nosotros no tenemos luz propia. Nosotros vamos a iluminar, a brillar en la medida que tenemos una relación estrecha con Cristo. Tú sabes que la luna ilumina la noche, pero la luna no tiene luz propia. Es la luz del sol. Nosotros llegamos a ser en esta vida igual. Nosotros no tenemos una luz propia. Por eso es que, por más que podamos ser antorchas, podemos ser antorchas apagadas, si es que no tenemos una relación con Cristo. ¿Y cuál es esa luz que reflejamos? Esa luz se llama bondad, amor, misericordia, compasión. No me digas cuánto tiempo estás en una iglesia, sino más bien cómo tratas a los que están a tu alrededor. Porque no se determina el tiempo en un lugar, sino la manera como uno refleja y cómo trata a los que están a su lado. Esa es la luz. Tú puedes repetir de memoria tantos versículos de la Biblia, pero al mismo tiempo ser tan grosero y poder lastimar y herir a todo el mundo. El desafío en el mensaje apocalíptico, uno de los mensajes de los tres ángeles es temer a Dios, temer a Dios es obedecer a Dios, amar a Dios y obedecer a Dios y darle gloria. Porque la obediencia a Dios tiene que ayudarme a reflejar el carácter de Dios en mi vida. Cuando Jesús me dice, tú eres, vosotros sois la luz, tú eres la luz, no es que tú tienes luz propia, sino que tú tienes que reflejar mi carácter. El carácter de Cristo en nuestra vida es la luz que nosotros tenemos que dar. En esa primera parte, el desafío es para todos, porque todos somos llamados de la oscuridad a la luz, no solamente para andar en la luz, sino para reflejar esa luz. Y esa luz se refleja a través del carácter de Cristo en nuestra vida. Hasta allí está la primera parte de la historia. Nadie que enciende una luz, cubre una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que lo pone en un lugar alto para que todos los que entran vean la luz. Entonces, desde el momento que tú dices, mi vida le entrego a Cristo, con Cristo no existen amores ocultos, no existe un amor secreto con Dios. El amor es público y tiene que reflejarse. Y cuando la gente diga, miren el cristiano, así es el cristiano, claro, Jesús ya nos advirtió, ustedes llegan a ser figuras públicas ante todos. ¿Por qué? Porque son cartas leídas, son colocadas en un lugar alto para que todos puedan ver la luz, son fragancia o grato perfume o grato olor para que todos puedan disfrutar. O sea, ya no eres más alguien que pasa por desapercibido. Desde el momento que entregas tu vida a Cristo, la gente espera ver luz. Y eres por eso colocado en un lugar con un propósito. Y no importan las circunstancias, tienes que brillar. Segundo punto que Jesús menciona. Nada en esta vida, de lo que se hace aquí, finalmente quedará oculto de aquellos que pensaron, eso estoy haciendo, nadie se dio cuenta. Hay tantas cosas, ¿verdad? Que hasta hoy incluso no se han descubierto asuntos de asesinato, asuntos de homicidio, femicidio y tantos otros crímenes y otras cosas que por más que se gastan miles de dólares y hay personas que están detrás, parece que hubieron crímenes perfectos, hubieron cosas desagradables que se hicieron a la perfección que nadie percibió. Solo que hay un detalle, que siempre olvidamos los seres humanos. Y es que es inútil pensar que aquello secreto no es público. Puede ser secreto para mi entorno, pero es público para el cielo. Hay ángeles que registran todo, hay un Dios que lo sabe todo y lo ve todo. Nuestras acciones son registradas, nuestras actitudes son registradas, nuestras palabras, pero también nuestros pensamientos. Yo puedo ser extraordinario con las personas y sonreír para todo el mundo, pero Dios conoce que en mi mente aquel que lo sonrío yo lo estoy despreciando. Porque en el cielo se escucha con claridad lo que se habla entre dientes o lo que se piensa. Para acá todo puede estar oculto, pero para Dios todo es revelado. Y aquí hay una advertencia. Un día todo lo oculto será revelado. ¿Cuándo será ese día? Muchas de las cosas ocultas se revelarán aquí en la tierra. Y otras de las cosas que aquí no se revelaron será cuando llegue la tercera fase de juicio, que es el juicio ejecutivo. Mientras tanto, todos aquellos que se pierden, recordemos que todas sus acciones quedaron registrados y los salvos en el cielo tienen acceso a toda la vida de las personas. Las únicas acciones, vamos a decir, que fueron malas o actitudes o cosas que se hicieron y desaparecerán por completo, serán de aquellos que se arrepintieron y aquellos que se salvaron. Su registro queda limpio porque los méritos de Cristo son colocados en lugar de las acciones humanas. Sin embargo, de todos aquellos que no aceptaron a Jesús, todas sus acciones quedarán registradas para un juicio comprobatorio que se realizará en el cielo con todos los redimidos y todas las acciones descubiertas y abiertamente antes de la destrucción final. Todo el mundo verá las oportunidades que tuvo y las acciones que tuvieron. Entonces, todo lo oculto finalmente será revelado. Y Jesús concluye esta breve parábola diciendo todo aquel que tiene se le dará y todo aquel que piensa que tiene se le quitará. Es interesante la expresión aquí de Jesús. ¿Cómo es aquel que tiene se le da y aquel que piensa que tiene se le quitará? A la verdad, aquel que piensa que tiene no tiene. Solamente está en su cabeza. Piensa, pero a la verdad no tiene. ¿Pero qué cosa se le quitará? Un asunto que debemos entender es lo siguiente. La verdad, la luz del Señor, siempre será revelada en mayor cantidad a aquel que está dispuesto a oír y obedecer. Dios no deje en tinieblas aquel que busca la luz. Y yo me quedo cada vez más sorprendido al escuchar tantas historias de personas que alcanzaron a encontrar la verdad porque estuvieron buscando la verdad. Había algo que no cuadraba en su vida, en sus creencias, y Dios ahí apareció como un mensaje. ¿Por qué? Porque al que tiene y al que quiere se le dará más. Tendrá mayor luz. Pero aquel que piensa que tiene se le quitará. Aquel que no está dispuesto. Solamente escucha, pero no obedece. Finalmente termina oscureciéndose. Juan capítulo 3, versículo 19, dice que la condenación vino al mundo no porque el mundo andó en oscuridad, sino porque conociendo la luz, amó más la oscuridad. Entonces hay gente que conoce la luz, pero se aferra a la oscuridad y termina su vida en completa oscuridad. Entonces se pierde, no por haber andado en oscuridad, sino por haber despreciado la luz que él conoció. Ahora, nosotros vivimos en un mundo oscuro y la oscuridad produce miedo. Por eso es que tenemos una generación cada vez más enfermiza, más temerosa, más miedosa. ¿Qué necesitamos? Luz. Y somos desafiados para ser la luz, reflejar el carácter de Dios y para mostrar la luz a través de su palabra. ¿Ya te diste cuenta? Que toda luz, ya sea pequeño o grande, siempre va a iluminar. Entonces no importa tu personalidad, no importa tu grado de instrucción, no importa, tú eres llamado para iluminar. Tú eres llamado para ser un reflector, un reflector puede iluminar hasta una cancha de fútbol. Tú eres llamado para iluminar como un florecente, un florecente no puede iluminar una cancha de fútbol, pero probablemente puede iluminar una casa. O puedes, eres llamado para iluminar como una vela. Pensemos en una vela. Una de las cosas interesantes de la vela es que la vela acaba ardiendo. Así se acaba. Y qué interesante pensar en algo tan pequeño que puede servirnos de ilustración. Una vela acaba brillando. Conocimos la luz, andemos en luz y con esa luz saquemos a otros de la oscuridad. Y una vela tiene algunas características importantes que se asemejan mucho con nuestra vida. Una vela es hecha por alguien. Todos nosotros somos hechos por Dios y somos hechos de manera única. Número dos. Una vela es comprada por alguien. Y todos nosotros somos comprados por la sangre de Jesús. Una vela también es colocada por alguien para brillar. Nosotros también somos colocados por Dios para brillar en el lugar donde estemos. Una vela es prendida por alguien para iluminar. Y nosotros debemos ser prendidos por el Espíritu Santo para brillar. Y finalmente, una vela por más pequeña y por más débil siempre desafía la oscuridad y muere brillando. Dios quiere que seamos luz. Y Dios quiere que desde el momento que nosotros le seguimos podamos reflejar su carácter. Levántate y resplandece. Levántate y sé la luz. No critique la oscuridad. Con tu luz muestra cómo salir de la oscuridad. Que Dios hoy nos ayude y nos enseñe para que al ser colocados en el lugar donde estemos podamos siempre brillar. Más allá de nuestras palabras son nuestras actitudes y nuestras acciones. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu misericordia y amor. Gracias porque nos desafías. Hoy nos desafías a amar tu luz para tener mayor luz. A obedecer la luz que tenemos para tener mayor luz. Nos desafías a hacer las cosas correctas porque todo lo que hacemos es visto ante el cielo. Y nos desafías a iluminar donde estemos porque para eso somos llamados. Ayúdanos a ir bajo tu voluntad y a ser encaminados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.